¿Puedes fumar aquí? ¿Me ven un iras o no? Hay una polémica aquí, si se puede fumar. Luqui, largo. ¿Y un whisky con cola? No, esta alcohol no se puede, me cago en Dios. Vaya disgusto. Vaya disgusto, ¿ves? El disgusto. Para uno que he hecho todo el día. ¡El disgusto! ¡El disgusto! ¡Caxi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!